En Génesis capítulo 5, tenemos un registro de los hombres que vivieron muchos años. Y yo quiero preguntarle a esta tarde, si usted supiera que va a vivir hasta los 100 años, ¿sería su vida distinta ahora? Si usted supiera que va a vivir hasta los 200 años, ¿qué estuviera haciendo ahora? ¿Qué estaría pensando? Si supiera que va a vivir 300 años, ¿en qué estaría pensando ahora? Es interesante cómo la motivación viene en base a lo que nosotros creemos que vamos a hacer en la vida, ¿no es así? Yo recuerdo cuando iba a visitar a mi padre, en sus últimos años, y él siempre decía, eso es para ustedes, ¿no? Ya nosotros, lo que le pedimos a Dios es que no nos abandone en estos últimos años. Pero mire, vamos a hacer algo, ¿qué le parece si aquí en Potrego nos ponemos a sembrar piñas, saldillas, nos ponemos aquí a ganar, y él decía, eso es para ustedes los hombres. ¿Por qué razón? Por eso les preguntaba, si usted supiera que fuera a vivir 100 años, ¿en qué estaría pensando ahora? ¿Qué estuviera haciendo? O si fuera a vivir 200 años, ¿en qué estaría pensando? ¿O qué estaría haciendo? Pero es interesante que quienes decimos que siempre tienen la vida por delante, no la aprovechan, ¿no es así? ¿Quiénes son los que tienen la vida por delante? Los niños. Bueno, los niños, tal vez, en el sentido de que les falta vivir más años, pero en el sentido de la oportunidad, de la realización, ¿verdad? Del poder tener grandes logros, ¿quiénes son? Son los jóvenes. Pero, interesantemente, vivimos en una época en que los jóvenes no tienen propósitos, no tienen objetivos. Y cuando no hay propósitos, no hay objetivos, tampoco hay qué? Motivación. ¿Cuál es la razón? Por lo que la juventud de nuestra época vive sin motivación. ¿Cuál es la causa? Porque saben que no van a vivir mucho tiempo. O porque saben que les queda mucha vida por delante. Yo creo que son varios factores. Uno puede ser, la tecnología, todo lo que está surgiendo, ya nos ponen todo. Bueno, ya nos dicen qué marca se va a usar, de televisión, todo. Y eso hace que las mentes no trabajen. No hay plantas, cuando se escuchaba en radio, uno se imaginaba las películas o lo que fueran, porque se escuchaban los ruidos. Ahora él pone todo en la televisión y ya no estaba así como estaba durmiendo. Bueno, puede ser que uno de los problemas, una falta de motivación, es que ya todas las cosas casi están puertas en la mesa. Por ejemplo, antes cuando un padre llevaba a un joven y lo ponía frente a un bosque, ¿qué le estaba diciendo? Mira, aquí está este bosque, aquí hay muchos árboles. Pero si quieres que la tierra produzca, si quieres criar ganado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que limpiar, ¿verdad? Cortar todos estos árboles y no me apotosierta, ¿verdad? Y entonces tienes que limpiar la tierra, tienes que cultivarla, tienes que sembrarla para que puedas alcanzar tus metas. Ahora, no quiero decir que es malo el tiempo que vivimos, pero sí podríamos decir, ¿verdad? Que vivimos en un tiempo cuando hay poca motivación de parte del ángel. ¿O no es así? Es más, pareciera ser que los jóvenes necesitan ser empujados, ¿no? Para que puedan alcanzar, para que puedan lograr sus objetivos. Hay un ejemplo en la Biblia que quiero que busquemos, 1 Timoteo capítulo 4. Y me gustaría pensar si los jóvenes de los tiempos de Pablo eran parecidos a los jóvenes de nuestro tiempo. 1 Timoteo capítulo 4. Pablo le escribe en el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que hace aquí. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Bueno, ahí se está refiriendo, ¿verdad? Cuando dice de viejas, algo así como de viejas chismosas, más o menos es el contexto. Y ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Aquí vemos un contraste. Un contraste entre las fábulas profanas y de viejas, con la piedad. ¿Qué es la piedad? La devoción. La devoción a Dios. Ahora, ¿puede ser alguna causa por la cual hay poca motivación en la juventud? ¿En qué se ocupa la juventud hoy día? ¿En la devoción a Dios? ¿O en las fábulas? ¿Qué son las fábulas? ¿Historias? ¿Cuentos? ¿Fantasías? ¿Verdad? Versus la devoción a Dios y la piedad. Ahora, Pablo está hablando a Timoteo que es un joven piadoso, ¿verdad? ¿En contraste con quién? Con muchos jóvenes, sin duda del tiempo de Pablo, que tenía indudablemente la misma mentalidad de quién? De muchos jóvenes de nuestro tiempo. Segundo lugar, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida mediteria. Aquí hay otro contraste. El ejercicio corporal. ¿Es bueno hacer ejercicio? ¿Quiénes somos los más dados a hacer ejercicio? No somos los adultos, ¿estás? El ejercicio corporal. Ahora, ¿por qué Pablo dice que el ejercicio corporal poco aprovecha? No quiere decir que no tiene ningún provecho, ¿pero qué dice? Poco aprovecho. Poco aprovecho. ¿Por qué poco aprovecho? Porque el cuerpo envejece al rato. Muy bien, porque un joven puede crear un cuerpo muy atractivo. Vamos a decir, un cuerpo escultural. ¿No es así? Un hombre o una mujer puede crear cuerpos esculturales. Pero viene entonces una pregunta. ¿Hasta cuánto tiempo les va a durar? ¿Sí? Ahora, Pablo contrasta eso con qué? Con la vida eterna. Con la devoción que nos prepara no solamente para qué. Para esta vida, dice, sino para la vida de dinero. Otra palabra, ejercicio corporal nos puede ayudar a que vivamos más tiempo en esta vida. Porque la persona que hace ejercicio sin duda, indudablemente, indiscutiblemente, está que más saludable físicamente. Así que yo creo que el hacer ejercicio es una bendición, ¿verdad? El hacer ejercicio es un hábito bueno, es un hábito saludable y podría decir, sí, hasta sigo un principio cristiano. ¿No es así? Pero, si hay ejercicio, si hay bonito cuerpo, pero no hay qué? No hay devoción. Pablo dice, eso aprovecha un poco. Porque finalmente estamos pensando solamente en el bienestar de esta vida, pero estamos pensando ¿en qué? En el bienestar de la vida benidiana. Versículo 12, el 11 dice, esto manda y dice, ninguno tiene un poco ¿qué? Tumentu. Si no sé, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y cruz. Aquí tenemos todas las características, ¿verdad? De una vida cristiana. ¿Por qué se tiene un poco la cuantud? Pablo está hablando aquí de tener un poco en el sentido no físico, sino ¿qué? Espiritual. ¿Qué hace que las demás personas tengan un poco a los jóvenes espirituales? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ese es el resultado, pero ¿por qué las personas tienen un poco a los jóvenes? No les confían espiritualmente. ¿Sí? No los tienen como un ejemplo, no los ven como un ejemplo. ¿Por qué razón? A ver, parece que nadie está dando la respuesta. Manos, ahora está diciendo que son volubles, no hay confianza. no son constantes. ¿No son constantes? Yo creo que el principal problema es el siguiente, por una sola razón, ¿verdad? No cultiva y no le llama la atención la vida espiritual. De una manera muy simple, o sea, la vida espiritual no es la prioridad de la vida de quién. ¿De los jóvenes? Eso sí. No es la prioridad de la vida. Pero no estamos hablando de todos los jóvenes, estamos hablando de qué? General. De forma general. Hay jóvenes que son muy, muy devotos a Dios, muy espirituales. Estamos hablando de la forma general. Entonces Pablo está hablando de esa manera, de la juventud en general. Ahora, vamos a hacer una lista aquí de las cosas que tal vez a los jóvenes no les gusta hacer. Y le dice a Timoteo, esto manda en seño. Versículo 13. Entre tanto que vuelvan, ocúpate en qué? En la lectura. ¿Les gusta leer a los jóvenes? ¿Les gusta leer? ¿Cuántos jóvenes han visto leyendo las últimas semanas? Que digan, mira que este muchacho no deja de leer, no está leyendo. Puede ser que esté leyendo cosas, pero aquí hablando de lecturas, lecturas que realmente los van a qué? Los van a cultivar, los van a motivar, le van a dar una bendición a su vida. Sí. Yo creo que a través de los adultos también nos cuesta ya qué? Leer. Pero Pablo es a Timoteo, ocúpate en qué? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en qué? Y en la enseñanza. Para mí estas tres cosas son consecuencias, ¿no les parece? el que no lee, el joven que no lee, va a tener algo de qué exhortar? Y peor aún, va a tener algo que diseñar. Por ejemplo, es bien difícil ver ahora jóvenes predicadores en la iglesia, ¿no es así? Bien difícil. Tal vez porque a veces las cosas buenas son las que menos nos gustan. Versículo 14. Otra cosa que Pablo dice que tal vez no les gusta a los jóvenes. No descuides ¿qué? El don que hay en ti. ¿Qué significa esto? ¿Hay algún joven que no tenga talentos? Tiene que tener algo. Fíjense que interesante, ¿verdad? Todos los jóvenes tienen un don, tienen un talento. Y yo creo que la mayoría de los jóvenes tienen más de un talento. Pero ¿cuál es el problema? ¿Esta es la palabra? ¿Cuál es el problema? Des... Descuido. Descuido. ¿Qué significa descuidar? Me llamó la atención lo que dijo José hace un momento. Que el 16 de enero vamos a tener un programa, ¿verdad? De los talentos artísticos de Isma. Bueno, vamos a ver si esos talentos artísticos son de los jóvenes. ¿Verdad? ¿Qué les parece? ¿De los talentos fueron los talentos artísticos de los jóvenes de Isma o de nosotros los viejitos? Prioridad de los jóvenes. Para mí, prioridad de los jóvenes. ¿Por qué? Nosotros, pero prioridad de los jóvenes. Porque a veces hablan de los talentos artísticos y ¿quién aparece? El pastor. ¿Quién aparece? El pastor. El pastor con su guitarra. ¿Verdad? Los otros. Ahora, ¿cuán importante es que los jóvenes reconozcan que hay un don en él? ¿No les parece? Fíjense que yo recuerdo que siempre decimos antes. Dice el sabio Salomón, nunca diría que los tiempos de antes fueron mejores que estos. ¿Sí? Pero a menudo nosotros decimos ¿qué? Antes. ¿A tu verdad te has dicho así? Antes. Yo me hice de verdad que he hecho los hermanos ¡Ay, pastor! Antes. ¿Verdad? Yo recuerdo que antes se cultivaba mucho esto de los dones en los jóvenes. ¿No es cierto? Y había muchos programas de talentos, ¿no? Programas de los jóvenes participando en música, los jóvenes participando en poesía, los jóvenes participando en la predicación, en los diálogos. había un gran interés ¿por qué? Porque esos dones que Dios ha dado a los jóvenes no fueran como dice ahí, descuidados. A lo mejor el problema es que alguien no ha descubierto su talento, ¿verdad? Recuerdo que había un programa que decía descubriendo talentos. Alguien podía pensar que eso era una catástrofe, ¿no es cierto? ¿por qué? Porque decía bueno, que pase a cantar todo el mundo que quiera cantar, ¿sí? Y ahí se va a dar cuenta si tiene qué, si tiene talento o si no tiene. Pero por todo eso yo digo que era una buena manera de que se animaran a los jóvenes ¿a qué? A desarrollar el don que había en ellos. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellos para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos pues haciendo esto y aquí viene lo más importante ¿te salvarás a quién? A ti mismo y a los que te oyen. Tal vez esta es la última pregunta que voy a hacer. Una de las cosas importantes en la vida cristiana es esto último que Pablo ha dicho. Yo no solamente debo estar preocupado por mi salvación o sí solo por eso me tengo que preocupar. Esa es la primera parte. ¿Qué dice Pablo? Haciendo esto te salvarás ¿a quién? A ti mismo y a quién más a los que te vieron. Si yo solamente estoy pensando en mi salvación yo creo que estoy pensando de una manera egoísta ¿no le parece? Porque al final es verdad para que él debe procurar salvar su vida eso es cierto y al final cada quien va a dar cuenta por su vida y la salvación es personal y individual pero nosotros no solamente tenemos que pensar en nuestra salvación ¿a quién? En nosotros mismos. Tenemos que pensar en salvarnos a nosotros mismos pero salvar ¿a quién? A otras personas. Yo quiero preguntar ¿cuántos de los jóvenes de la iglesia hoy día están preocupados por salvarse a sí mismos? ¿cuántos de los jóvenes de la iglesia están preocupados por salvarse a sí mismos? ¿será que realmente están preocupados como dice Pablo ocupados en vuestra salvación con qué? Con temor y temblor ¿será que la juventud hoy día se está ocupando en su salvación con temor y temblor? ¿qué piensan? Pero ahora viene la otra pregunta ¿cuántos de los jóvenes están preocupados preocupados? No sólo por salvar a sí mismos sino por salvar ¿a quién? Por salvar a otros jóvenes. Ahora esto es lo que realmente hace que tengamos propósitos y tengamos objetivos y motivación en la vida. No sé a qué edad se pierde la motivación de la vida. A ver ¿qué me puede decir? ¿A qué edad se pierde ya la motivación de vivir? Que alguien diga ya no tengo motivación ya lo quiero vivir y son los emociones y son los emociones para que se muere el propósito de ser. Bueno eso es lo que debería de ser ¿verdad? ¿cuándo nunca se pierde la motivación de la vida? ¿ustedes saben? Cuando estamos preocupados ¿por qué? Por salvarnos nosotros mismos pero no termina ahí cuando estamos preocupados ¿por qué? Por salvar a otros esa motivación ¿qué? Esa nunca se va a perder en la vida y eso va a hacer que nunca sintamos ¿verdad? que ya no tenemos nada que hacer en la vida más que esperar que llegue nuestro último día para morir así que esta tarde yo quiero dejar a los jóvenes con esta expresión esta frase ocúpate en esto ocúpate en esto ¿en qué? en la devoción personal en el estudio en la enseñanza en la exhortación porque si haces esto ¿verdad? en no destruir el nombre de la respuesta de ti si haces esto tendrás motivación ¿por qué tendrás motivación? porque te salvarás a ti mismo y a los que te vienen estarás preocupado por tu salvación pero también estarás preocupado preocupado y ocupado en la salvación de otros y este mensaje no solo para los jóvenes también es para quién para nosotros así que usted está desmotivado agarre motivación ¿cuál es la mejor motivación? tengo que prepararme para salvarte y tengo que estar preparando a otros para el reino de Cristo ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?